Miren el vestuario de Ivonne Aldapes, cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida. Muy bien, estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros y esta semana por alguna extraña razón, bueno, pues yo me he sentido mucho más contento, mucho más feliz y mucho más enamorado y más excitado. Porque es el segundo día, regresa, no me dejó tanto tiempo solo, mi Ivonnecita Aldapes, le damos una bienvenida. ¿Cómo estás, mija? Muy bien, muy contenta de estar. Así me gusta que no me dejes tanto tiempo solo, ¿eh? Bueno, ya no vengo para hacerte más feliz todavía. Ay, mija. Es que tienes que venir a supervisar porque luego se porta muy mal. ¿Me dan un besito? ¿Me dan un besito? Ay, qué rico, qué rico. Oye, y hablando de portar mal, ya me enteré de esa noticia de las bodas, ¿eh? Tú y yo no vamos a invitar a nadie para no correr riesgo. ¿Y lo viste? No, así no hay que invitar a nadie, mejor tú y yo solitos. Sí, tú y yo solitos, sí, sí. Para sentirme un poquito más segura. Bueno, podemos invitar a Ale. Podemos invitar a mi mamá, a tu papá, a tu papá y a tu mamá y así, ¿no? Sí, bueno, nada más nuestra familia y hermanos. Muy bien, ¿a qué nos tiene el día de hoy? Bueno, el día de hoy continuamos con los Oscars que, bueno, ha sido el evento más importante del año. Entonces, tenemos que recorrer toda esta alfombra roja y tenemos a las peores vestidas. Que, bueno, más que peores vestidas son las grandes celebrities que nos quedaron a beber, ¿no? Aquí estamos viendo a Angelina Jolie y la puse en esta lista porque, ¿sabes de qué? A pesar de que se le ve que una recuperación importante y este vestido le favorece bastante en la parte del escote, que la pedrería juega ahí un poquito con lo que es su busto, que cubre lo necesario, pero deja ver ahí un poquito de más. Pero siento que de la cintura para abajo, a pesar de que le da el volumen preciso para su figura, no le termina de favorecer del todo. Entonces, por eso se coló entre las peores vestidas porque estamos acostumbradas de verla de una manera impactante y que siempre nos encanta disfrutarla, pero en esta ocasión no logró tal vez el objetivo. Sí, fue algo muy extraño, ¿no? Seguramente, que es lo que mencionábamos el día de ayer, a lo mejor todos nosotros esperábamos que de pronto Angelina Jolie llegara, pues, con una imagen que nos sorprendiera y que a todos nos dejara así y que se volviera a hablar de ella como lo hemos hecho en algunas otras alfombras rojas, ¿no? En esta ocasión, bueno, se ve sencilla, no se ve mal porque es una mujer que yo creo que jamás se va a ver mal, pero creo que es como, yo lo veo así como una bata romana y muy relajada, como que se acaba de levantar y bueno, pues ya ves que las romanas, las que eran así como que de la realeza, ¿no? No sé cómo le podemos llamar, pues así usaban ese tipo de batitas, ¿no? Por eso digo que no se me hace tan espectacular. Tan espectacular. A mí, fíjate que no se me hacen las peores, pero yo también creo que no ha sido su mejor momento. Ya se me pidió a mí. Pero sí nos defraudó, ¿no? Sí. Porque en otras ocasiones, en esa misma alfombra roja de los Óscares, ha creado tendencia. Ya vimos esta mega abertura que una vez se presentó de la pierna, que bueno, bastantes actrices le quisieron copiar el mismo estilo y ahora pues yo creo que nadie va a optar por la tendencia de Angelina Jolie. Así es. ¿Qué más tenemos? Bueno, hablando de embarazos, una que está en otras ligas es Elsa Pataki, que bueno, no se quiso quedar atrás y también eligió un Elisa que bueno, este diseñador en todas sus creaciones las llena de pedrería y de muchas aplicaciones que hacen muy vistosas a los vestidos. No creo que sea el adecuado para un embarazo de este tamaño, además de que le deforma totalmente la silueta al ajustarlo precisamente bajo la panza. Bajo el vientre. Bajo el vientre, que ya le deforma todo arriba, entonces se ve muy extraño. Yo creo que ella dijo, ¿no? Este vestido va a lucir y me voy a ver muy bien y fue todo lo contrario. Si es que la imagen se descentralizó, tú lo único que ves es su vientre. Y cómo termina y... Y cómo le da forma así completita. Pues no tiene forma, ¿no? No, pues es que se te va la imagen completamente, o sea, ya no puedes ver otra cosa. Se me hubiera, creo que se hubiera visto espectacular que en lugar de traer esto acá abajo lo trajera aquí. Sí. ¿No? De tenerlo así a las... Totalmente diferente. A las nenas, ¿no? Y la silueta se lo hubiera visto femenina y hubiera lucido su pancita de una manera... ...diferente. Pues sí. Ay, Elsa, no nos gusta. Vamos a ver, ¿a qué pata aquí está? Vamos a verlo sin... Bueno, una de nuestras favoritas, que es Emma Watson. Emma Watson y Vera Wang también son... Bueno, me declaro sus fans porque Vera Wang tiene unas creaciones impresionantes, pero tal vez el color no fue el adecuado y además el vestido y ella pues también desafortunadamente se coló en las paredes. Se ve como muy aseñorada, no sé si tenga que ver el cabello. El cabello también, todo, o sea, un conjunto que no le favoreció en lo más mínimo. Sí, sí, sí se ve muy aseñorada y ella es de las que siempre se ven súper juveniles con atuendos más, que proponen un poquito más con diseños, colores, figuras geométricas. Ella ha utilizado mucha de esta tendencia y ahora sí, no sé qué le pasó. Vámonos a la siguiente mejor. Tampoco te gustó. No, no, para nada. Bueno, a ver si... No, está menos, yo creo. Te va a gustar. Está menos, te va a gustar. Bueno, definitivamente ella optó por un color muy vistoso y esto no es lo que le falló, sino todas estas aplicaciones florales a lo largo del vestido que, bueno, le da mucho más volumen. El cinto que está a la altura de la cintura lo entiendo porque le favorece bastante, la manga larga también fue la adecuada, pero ya en su conjunto no fue el diseño que le hubiera asentado. Mira, yo creo que aquí definitivamente... ¿Cómo son gachos? Déjenme, déjenme a mí en paz. No, este... Yo creo que aquí, mira, sinceramente, aquí no tiene nada que ver, nada que ver con el sobrepeso. No, no, no. No tiene nada que ver con el color de piel, aclaramos. Creo que cualquier mujer o cualquiera que sea su complexión, cualquiera que sea su color de piel, puede lucir bien si sabe escoger el vestido o el arreglo correcto, así como el maquillaje, como el peinado, ¿no? En esta ocasión, bueno, definitivamente quienes están rodeando a esta actriz, pues no supieron manejarla, no supieron aconsejarla y, bueno, pues hicieron que se presentara en esta forma roja con una imagen total, ¿no? Primero, por el tipo de vestido, por la tela y por el color. Y las texturas de la flor, le dan más volumen. Entonces es lo que queremos evitar y cómo la presentan con este vestido, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos a Jennifer Karner con este Oscar de la renta y, bueno, la falda con volantes y flecos, que, bueno, hasta ahí no estaba tan mal porque, bueno, le da un poco más de vida al vestido al ir caminando sobre la alfombra roja. Pero ese escote cuadrado y los tirantes ya se me hace demasiado ososo y el vestido es gris, entonces se pierde completamente, pues, esta actriz y además del cabello y el maquillaje que no fueron los adecuados. Y, bueno, lo que me pasa con ella es que no entiendo, o sea, ella tiene todos los complementos para lucir siempre perfecta en las alfombras rojas y es de las que más nos fallan. Entonces, por eso no se escapó de esta lista. Aquí definitivamente no tengo absolutamente nada que decir, estoy con todas y cada una de las palabras que usted usó sobre esta actriz, estoy de acuerdo. Es una tristeza que de pronto, digo, un evento tan importante y que no le saquen provecho. Es que a lo mejor hay personas, a lo mejor, este día el caso de ella que no les gusta. A lo mejor asisten por asistir, pero en realidad no es. Pues entonces que no vaya, ¿no? Ay, yo preferiría quedarme en mi casa. Claro, yo también en este caso. Oye, esta, la tan comentada el día de ayer que yo te mencionaba. Julia Roberts. Sí, ¿qué sucede con Julia Roberts también? Siempre, ¿no le atina a los vestidos? No, no sabemos qué le atina, pero yo creo que sí le dijeron, el negro nunca falla y ella dijo, ¿cómo de que no? O sea, de que falla. Yo lo hago fallar. Yo lo hago fallar. Y bueno, este peplum no le ayudó nada, además del escote en B que está cubierto por un, por el encaje. Que bueno, tal vez si lo hubiera dejado en el encaje hubiéramos disfrutado más de ese escote, pero, ay, no sabemos qué pasa con Julia Roberts. Tal vez, no sé, no disfruta de los buenos vestidos que están a su alcance y decide ir siempre por los peores. Lo único que nos hace pensar Julia Roberts es que a ella lo que menos le interesa es lucir bien. A ella lo que le interesa es demostrar que es buena actriz y que es una mujer hermosa y hasta ahí yo creo, ¿no? Pero ahora sí que ni su sonrisa la salvó de esta cubra roja. Yo traía como demasiado encaje porque se le veía encaje hasta por acá. O sea, todo el vestido era encaje y luego el peplum lleno de encaje y varias capas, entonces no. Bueno, otra embarazada, Kerry Washington. Que bueno, no solo no ha escogido la tela ni el vestido correcto, sino tampoco el color le ayuda ni le favorece en nada. Y bueno, si no era bastante, le puso bastante color oscuro en los labios que le termina por hacer un desastre en su maquillaje. Y bueno, también del peinado no podemos decir mucho, entonces fue un desastre de pies a cabeza. Lo que le hubiera hecho un parito, un pequeño paro a esta actriz es el cabello. Si se hubiera recogido el cabello y si se hubiera cambiado el color del labial, con eso yo creo que hubiera sido suficiente, ¿no? Fíjate que yo tengo una observación aquí, en la fotografía se ve todavía un poquito peor de lo que fue en la alfombra roja. En la alfombra roja, en la televisión no se veía tan mal. ¿Qué te hace? Sí, yo sí la vi cuando desfiló por la alfombra roja y no se veía tan mal, pero no sé si sea pues ya el ángulo que sí. Indiscutiblemente ese tipo de telas no te sirven para cuando quieres ocultar volumen. Y eso te da un poco más de volumen y más que está, no tiene forma, o sea lo agarró desde un batón, haz de cuenta que se enredó en una bata. Con esas que pones en la cama, una sabanita de esa de cera, ¿no? Sí, de cera. Y ya está. Una cortina. Una cortina. Pero bueno, pues ahí está. No. Bueno, la super heroína de Versailles no faltó aquí a la alfombra roja. Es Donatella, ¿verdad? Parece, es como el clon de Donatella. Y bueno, ella llegó con una presencia como si hubiera elegido el diseño más hermoso de toda la tierra. Sí. Pero algo sucedió, algo muy extraño que se ve del maquillaje, del peinado, todo se ve muy extraño. Y bueno, el resultado no fue favor. Bueno, pues vamos a cambiar mejor, mija. Tenemos otra imagen. ¿Quién sigue? Oye, el vestido que usó para Vanity, para la fiesta de Vanity Fair Lady Gaga estuvo también espantoso. Ninguno de los dos. No, bueno, ¿qué pasa con mi? Lisa Minnelli. ¿Qué pasa con mi Lisa Minnelli? Es toda una leyenda, mija. ¿Por qué? Ella dijo, como que el azul me va. Es mi color. Oye, nos vio, yo creo que el viernes, ¿no? ¿O cuándo? No, el jueves nos vio y dijo, yo, el azul es el azul. Me lo voy a poner hasta en el cabello porque como que me va muy bien. Yo hace dos años le compré a mi madre una pijama así, pero en verde. ¿Hace cuenta? Pero en verde. Lo estás viendo. Y estoy viendo como la pijama que yo le compré a mi madre, para que lo estuviera a gusto. Creo que no está peleada, la edad no puede estar peleada con el buen gusto o el vestir, ¿no? Y luego ella que es una leyenda, una celebridad. Lisa Minnelli en la entrega de los cuáles es para que hubiera sacado provecho. Pero, en fin, yo no tengo nada que hacer. ¿Se quiere quedar con esta imagen? No, mejor cambiemos. No, hay peores todavía. Espera, espera. Luis Ro, aquí con este vestido asimétrico de un hombro, bastante suelto y con cara de tomen la foto que ya me quiero ir. No le gustó. Porque no quiero que nadie me vea. O sea, ese peinado, ahí sí se salió de bañar, lo dejó secar un poquito y dijo, no, pues me lo voy a agarrar de lado y voy a elegir el vestido más espantoso que tengo para ir a los ojos. Cambiemos de imagen. Por favor. Bueno. ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos a Penélope Cruz con este Jim Batista Bali que, bueno, este diseñador tiene bastantes vestidos que, o sea, puedes elegir al azar y vas a elegir uno de los mejores, pero bueno, Penélope Cruz hizo un trabajo muy arduo para elegir el menos favorecedor y pues sí, hasta parece que está embarazada, ¿no? Te digo una cosa, en esta ocasión yo estoy, yo sí, sinceramente, a mí me gusta. A mí también. A mí me agrada, me agrada como se ve, yo sí quitaría de todas las que nos has presentado, esta la pondría como dentro de las mejores vestidas. Entonces, a mí... Mejores, no, tampoco entra. A mí sí, a mí lo personal me encanta y creo que ella genera cierta magia con este vestido que, como bien lo mencioné, a lo mejor no es de los mejores, pero se hace una magia. Pero ¿sabes qué le ayuda? Su look de belleza. Su maquillaje y su peinado fueron los adecuados y eso realzó un poquito más la elegancia del vestido, pero no, el vestido no le favorece. Pero de todas las que hemos visto es la mejorcita, ¿no? De las peores. Y la siguiente que vamos a ver es la peor, yo creo. A ver. Ay, Dios, agárrate, mira. Goopy Goldberg. ¡Ah! Que bueno, dijo la tendencia de Julia Roberts como que a mí me va bien. La que llevo en los Golden Globes, que de hecho ha sido muy comparado por el parecido total, que el vestido negro straple con la camisa bajo blanca, que nosotros lo comentábamos aquí, que no le encontramos ningún sentido y además que le agregues unas mallas en rayas negras y blancas, digo, para combinar, ¿no? Para combinar los colores del vestido y la camisa y bueno, el color rojo no podía faltar, que es el color precisamente que debemos de combinar con el blanco y el negro, entonces ya, para terminar ahí el toque romántico. Bueno, nada más que aquí hay que aclarar algo, ¿no? Bueno, aquí no está en la alfombra roja esta mujer. Bueno, pero sí pasó por la alfombra roja, sí. Así vestida. Sí, pero... Sí, nada más hay que aclarar, hay una aclaración. Sí, lo que pasa es que ella se caracterizó de esta manera, precisamente, no era tanto en ella, sino estaba parodiando al vestido que utilizó Julia Roberts, no sé si te acuerdas que de hecho también utilizó con una camisa debajo y luego estaba también utilizando las zapatillas como el mago de Oz. Sí, porque hace una referencia. Ajá, hace referencia, de hecho ella es la que presenta a Pink, que es la que canta el